Según la empresa Aguas de Barranca Bermeja, las acometidas que se conectan a las viviendas son expresa responsabilidad de los usuarios, sin embargo, y para el caso del barrio Villarela y Tercera Etapa, argumentan que en aras de ayudar a la comunidad se vincularon para buscar pronta solución al caso. Sin embargo, Aguas de Barranca Bermeja, debido a la problemática que se presenta allí, de que la vía principal del sistema alcantarillado está a una profundidad bastante razonable, se puso a la cabeza de este problema y hizo el estudio de un proyecto que cuesta alrededor de 62 millones de pesos. Estamos en este momento en la consecución de los recursos. El funcionario explica que comprendería el proyecto que cursa actualmente en la empresa y que sería la solución definitiva al rebosamiento sin dejar a un lado el llamado de atención a los habitantes. Bueno, consiste en hacer una tubería paralela para conectar las domiciliarias a esta y llevarla al pozo. Quiero decirle a la comunidad que haga un buen uso del sistema alcantarillado porque la mayoría de los problemas, un 95% de los taponamientos que se llevan a cabo es por el mal uso que se le da. Hemos encontrado allí pañales, papeles higiénicos, muñecas, botellas. Según la empresa, por el momento y hasta que el recurso del proyecto sea aprobado, brindará la atención con el vehículo de subción presión en la zona.